Yo no lo sin él, me siento ausente sin saber qué hacer. Miriam canta desde los ocho años, siempre se ha sentido atraída por la música y este miércoles atrevió y subió al escenario para representar a Valeria Lynch. Dice que si logra quedarse con el primer lugar, invertirá el dinero para su subsidio y así lograr concretar el sueño de la casa propia. Yo soy Valeria Lynch. Bueno, siempre me ha gustado la Valeria Lynch y siempre la he imitado, pero profesionalmente lo hago. Gloria dice que es la reina del karaoke. Siempre le ha gustado cantar, por eso decidió ser parte del Festival de Dobles y mostrar su talento artístico. Yo soy Olga Tañán. Me gustan los cantantes que pueden sacar la voz fuerte y ella es una representante. César iba caminando por este sector céntrico de Temuco cuando vio la competencia y decidió participar e imitar al cantante de origen puertorriqueño, Marc Anthony. Yo soy el doble de Marc Anthony. Intento cantar hace unos 3, 4 años más o menos, pero de una manera totalmente lúdica, solamente por entretención. En este primer encuentro se seleccionaron los 8 mejores imitadores de la capital regional, mientras los resultados finales se sabrán el próximo 12 de febrero, cuando después de 6 shows en distintos sectores de Temuco se determinen a los triunfadores, quienes recibirán premios que van desde los 800 mil hasta los 100 mil pesos. Temuco sí es pionero, quisimos hacerlo distinto al Festival de la Voz, ¿no es cierto?, y tratando de dejar un legado también y destacar también la calidad interpretativa de las personas o de los habitantes de Temuco. Como Miriam, cerca de medio centenar de imitadores se presentaron en el Festival de Dobles de Verano, quienes esperan lograr el primer lugar y coronarse como los nuevos talentos de la capital regional. Yo quiero saber por qué Yo quiero saber por qué